¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! Empezaremos aquí... ¡Esto es extendido! ¡Uño cerrado! ¡Chichuá, chichuá, 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 uá, uá, uá! ¡Chichuá, chichuá, 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 uá, uá, uá! ¡Compañía, compañía! brazo extendido puño encerrado dedos arriba brazo de manía brazo extendido puño encerrado dedos arriba hombro funcido chuchuá 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 dedos arriba hombro funcido puño encerrado puño encerrado puño encerrado chuchuá 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 Un saludo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.